Música Como estoy viviendo este éxito o estas presentaciones que estoy teniendo en México la verdad este reencuentro con mi público en México es algo muy lindo algo que esperaba hace mucho tiempo Música Y nada, la verdad que los shows, el recibimiento en el aeropuerto, los shows cada vez más llenos con más gente tuvimos un sold out acá en Ciudad de México en el Foro Viena Música En el Teatro Galerías y otra en Monterrey que ya también está sold out así que la verdad que lo estoy viviendo con mucha alegría Música Así que estoy muy feliz, voy a tener otra presentación en Guadalajara Música La verdad que después de tanto esfuerzo cuando era chico, tanto trabajo, que tanto tiempo me invertí en México la verdad que es insatisfactorio que esté sucediendo esto Música Bueno ahora al terminar esta gira acá en México este, vuelvo a Argentina eh, estamos también este, tratando de ir a aparecer la bioserie de Pablo Ruiz así que vamos a ver que, que, que pasa con eso este, también vuelvo a Argentina a grabar, empezar a grabar este, mi nuevo disco Bueno desde México, César Notaro, te mando un abrazo muy grande y a todo el público de Variadísimo TV, le mando un beso gigante nos vemos en Buenos Aires, chau y si es amor, te digo, llamaré por la mañana, te digo, no quiero solo tu cama, te digo, pero vamos a verlo y esto es amor, llamaré por la mañana, no quiero solo tu cama, te digo Música